Oigo un lamento En la calle del dolor Contemplo ahí afuera Con mis ojos este horror Gente malherida Fuego y destrucción Locura, agonía Tristezas y confusión Llamó a mi compañera Y no escucho su dulce voz Busco a mi niño No lo sabio Que desesperación No quiero más vivir Pero la muerte huye de mí Miedo, tengo miedo Que lo que vas a vivir Que lo pasaron Que los muertos en Cristo Resucitarle a lo que ha pasado Que la iglesia del Señor Y así el alechado Me he quedado Porque a mi prójimo Yo no le he perdonado Me he quedado Por jugar en esta vida Ser cristiano Me he quedado Por no guardar la santidad Que había buscado Me he quedado Por no hacer caso Al Espíritu Santo Por no creer En lo que se le estaba anunciando Por no creer Desperto Desteima el sueño Y oigo una voz Que dice así Una Realidad Es esto No lo quieras Volver a sufrir Esto no es para ti Resiste hasta el fin Conmigo, largo, conmigo Muy pronto voy a venir Predican a toda criatura Es tu deber Darles mi ayuda Retén lo que tienes Para que nadie robe tu corona Tengo para ti La nueva mujer ser La nueva mujer ser Aliente y esfuérzate Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre Con el Señor Alentaos los unos a los otros Con estas palabras Y yo me marcho Me marcho Directo a la nueva Jerusalén Y con mis seres queridos Allí me encontraré Amén 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 Y yo me voy para el cielo Que aquí no me quedo Yo me voy para el cielo Que aquí no me quedo Hemos sido librados Del castigo del infierno Y yo me marcho Y yo me marcho Y yo me marcho Y yo me marcho Directo a la nueva Jerusalén Y con mis seres queridos Allí me encontraré Amén 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 Y yo me voy para el cielo Que aquí no me quedo Yo me voy para el cielo Que aquí no me quedo Hemos sido comprados Con la senda del cordero Y yo me voy para el cielo Que aquí no me quedo Yo me voy para el cielo Que aquí no me quedo Yo me voy para el cielo Con lo que amo y tanto anhelo Y yo me voy para el cielo